¿Qué tal mi gente? Los saludos a su amigo Omar Jiménez de Grupo El Túnel Y el día de hoy, a nombre de mi hermano Pedro Jiménez, de mi tío Israel Campos, de José Luis Guadarrama, de David Martínez, de Jairo y de todos los que conformamos Grupo El Túnel, queremos decirles gracias porque sólo a ustedes hemos llegado a 4 millones de reproducciones en nuestro Big Sonidero 1, Cumbias de Barrio Gracias señores, se dice fácil, pero ha sido una tarea realmente difícil pero que gracias a ustedes lo hemos logrado La familia de Grupo El Túnel ha crecido, gente que se conecta de distintos países, de distintos estados a la gente de Estados Unidos, a todos nuestros suscriptores de YouTube Muchísimas gracias señores Estaremos trabajando con más música para todos ustedes ¡Sus amigos de Grupo! ¡Sus amigos de Grupo! ¡Sus amigos de Grupo! Ué, pa, ué, pa, ué, pa, ué